Bueno, en esta ocasión queremos invitar a la comunidad emprendedores jóvenes universitarios o cualquier emprendedor o pequeño empresario con un emprendimiento ya comenzado, con un potencial emprendimiento a participar del taller Empretec que se organiza desde la Cámara Joven conjunto con la Cámara de Comercio a desarrollarse entre el día 26 de agosto al 30 de agosto es toda una semana intensiva que el taller se desarrolla desde las 14 a las 22 horas de lunes a viernes y por la mañana del sábado el día 9 de agosto hay una charla informativa a las 14.30 horas en la Cámara de Comercio donde se va a dar un poco más de información respecto a lo que respecta al taller de desarrollo de comportamiento emprendedor en el cual se ha detectado es un programa desarrollado por las Naciones Unidas que hay distintos rasgos que tienen los emprendedores o los empresarios entonces a lo largo de este taller lo que se hace es potenciar estos rasgos, estas características para poder potenciar los emprendimientos que se están llevando a cabo o que quiere desarrollar el asistente son cupos limitados el precio es de 2.500 pesos así que los invitamos a la charla el día 9 de agosto día viernes a las 14.30 horas para que tengan más información además de que en el taller van a conocer gente del mismo rubro gente que está emprendiendo que tiene ganas de crear distintas cosas el cupo es de 30 personas persona individual cuando uno se inscribe se inscribe en la página de la Fundación Empretec que es la que organiza este taller se hace una evaluación y la semana anterior al inicio del taller se hacen unas entrevistas personales acá en la Cámara de Comercio en base a esas entrevistas es el filtro que se realiza para el desarrollo del taller la aceptación o no las fechas están claras por ahí información la información pueden obtenerla de las redes sociales de la Cámara Joven o de la Cámara de Comercio ahí van a encontrar los links para hacer la inscripción al taller y si no se pueden acercar por la cámara o ingresar en www.empretec.org.ar esa es la página donde se desarrolla se realiza la inscripción al taller busquen el taller de DCE desarrollo de comportamiento emprendedor donde pueden realizar la inscripción